¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Maraino, estoy baterista de COS y el día de hoy les presento el tercer video del canal, el tercer Steel Cover que va por una propuesta de mi mejor amiga que le mando un saludo hasta aquí a Paz, un saludo a Monse. Paz, un saludo a Monse, reto cumplido amiga, espero que te guste y este es tu Steel Cover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!